hola a todos chavales soy adrián mercader bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos otro día más porque es el segundo vídeo del canal pero es que chicos ha saltado una última hora una bomba informativa que cambia el paradigma de toda la nba de toda la competición y creo que es necesario comentarla con todos vosotros como urgencia y es que kevin durán de manera oficial informa samsy walk ha pedido el traspaso a brooklyn net voy a volver a repetir lo que he dicho kevin durán después de que kairi irving acepte su player option de que kairi irving acepte quedarse en brooklyn net ha sido él mismo el que ha pedido el traspaso chicos bienvenidos a un nuevo vídeo antes de comenzar y empezar a hablar de todo lo que acaba de pasar en menos de una hora una auténtica locura a menos de dos de que comience la agencia libre de manera oficial quiero que reventes el botón de likes creo que hoy lo merece segundo vídeo del día me da igual me he duchado rápidamente y me he puesto a grabar como un loco y también te invito a que te suscribas a mi canal tienes que estar al tanto de todo lo que pasa en la nba la mejor competición del mundo antes hace menos de seis meses harden durán e irving ya era una locura pensar que iban a jugar juntos pues jugaron juntos y en menos de seis meses se ha destrozado vamos a ver a kevin durán el mejor o uno de los mejores anotadores de la historia con otra camiseta para intentar continuar su legado vamos a comenzar cuando hayáis dejado un like cuando hayáis suscrito al canal con el vídeo de hoy también rápidamente comentarios que opináis de todo lo que acaba de pasar kevin durán chicos de manera oficial y como estáis viendo en pantalla ha pedido el traspaso a brooklyn net y ya ha puesto su preferencia encima de la mesa quiere jugar junto a chris paul y david booker en fénix sun bomba absoluta podemos ver a fénix que ya ha sido el mejor equipo de la temporada regular con kevin durán en lo que sería un duelo increíble contra golden street warrior contra los lakers y vuelve una conferencia este absolutamente loca con los clíper con denver nugget color warrior que ya han sido campeones menuda auténtica barbaridad pero también hay más opciones para kevin durán encima de la mesa aunque sean secundarias aunque sean opciones alternativas al plan inicial de kevin durán que ya ha dejado claro que quiere unirse a fénix sun son miami hit que ojo con pat riley no tengo una conversación con él este verano y le convenzca además tiene jugadores que pueden llegar a interesar y mucho a brooklyn net en un posible intercambio como duncan robinson como taler herro jugadores que pueden ser importantes al lado de ben simon para construir un equipo competitivo pero es que también está por la entrega y blazer que ya comentamos en un vídeo todo lo que pasó en la historia es de damian lillard el retweet de josh hart el tweet de yuson nurkic ojo porque esos tres equipos son ahora mismo los equipos con más posibilidades repito fénix sun el preferido del propio jugador para conseguir a kevin durán y ojo porque de fénix sun ya sabíamos que se hablaba de un traspaso donde se involucraba de andre ayton que tiene todas las papeletas y más ahora para salir traspasado y es que se rumoreaba ya que brooklyn estaba intentando conseguir a de andre ayton con joe howris con claxon con jugadores secundarios para formar un equipazo con ben simon durán kairi irving y de andre ayton pero es que ahora se ha dado la vuelta a la tortilla completamente y fénix sun tiene la oportunidad de no sólo traspasar a de andre ayton sino poder conseguir a durán a cambio y yo pensando un poquito y rápidamente para hacer el vídeo evidentemente lo más para subirlo lo más rápido posible para que os enteréis de toda la información he pensado en esta oferta que posiblemente sea la más tentadora y a la que más puede beneficiar ambas partes por parte de brooklyn recibirían a de andre ayton picks del draft evidentemente en los que haga falta 34 durán sólo hay uno en la historia de la humanidad y creo que tienes que ir absolutamente con todo para conseguirlo bright que va a ser una baja muy dura pero yo creo que tiene que ser necesario para que brooklyn acepte y también cam johnson además de un buen pack creo que se sumarían a brooklyn que ya tienen a vencimos jugadores competitivos para lo que quieres en march el general manager de brooklyn crear un equipo que sienta la cultura un equipo que sea competitivo que sienta los colores y que empiecen poco a poco sin egos dentro del vestuario son tres jugadores que han funcionado muy bien en fénix sun que han demostrado yo creo que por activa y por pasiva ser jugadores de equipos jugadores con un rol determinado que lo cumplían a la perfección y yo creo que eso puede ser el objetivo principal de ser mercs a la hora de intentar buscar un reemplazo que no existe para kevin durán y claro chicos ahora qué pasa porque kairi irving aceptó su player opción de 37 millones dijo que iba a quedar una temporada más en brooklyn ed para continuar con kevin durán pero el giro inesperado de kevin durán pidiendo el traspaso que lo voy a volver a repetir kevin durán pidiendo el traspaso quiere macharse de brooklyn ha cambiado todo el paradigma y evidentemente como yo creo que todos sabíamos para contentar a kevin durán brooklyn se comía un poquito las cosas que no le gustaba de kairi irving después de la petición de traspaso está claro que brooklyn ed no cuenta con kairi irving y ojo porque hay informaciones importantes de que dallas mavericks podría ser uno de los equipos más interesados en kairi irving para intentar conseguirlo en la agencia libre o vía traspaso y por qué porque dan prácticamente por perdido a jelen brownson que parece que está muy cerca y podría ser esta misma noche de firmar el contrato de 110 millones de dólares por cuatro temporadas con new york nicks chicos resumen rápido durán ha pedido el traspaso primera preferencia fénix san sería increíble verle jugar al lado de baby booker al lado de chris paul sería un auténtico equipazo veríamos un paradigma completamente diferente en la nba durán cambiando de equipo cambia absolutamente todo y porque la nba es la mejor liga del mundo chicos porque pasa absolutamente todo esto y yo de verdad que hay veces que yo mismo las noticias que publico en los vídeos como por ejemplo duran a los blazers yo personalmente hay veces que pienso es que suena a humo pero es que son informaciones de periodistas que están vinculadas a la franquicia que saben más que nosotros y son informaciones creíbles y aunque parezca tan imposible tan difícil que ocurran en la nba yo creo que es la única competición o la única liga deportiva de todo el deporte donde pueden ocurrir estas auténticas barbaridades y ahora para resumir que bien durán primera opción en caso de ser traspasado que es básicamente una obligación porque ha pedido el traspaso a la franquicia quiere jugar en fernix san y como alternativas tendría miami hit y por dentro de blaser miami me encantaría me encantaría por dentro de blaser daniel se merece un compañero como kevin durán y sería increíble verles intentar conseguir el título de la nba brooklyn no cuenta con kairi irving lo más posible es que sea traspasado veremos qué opciones seis pero dallas mavericks es el equipo ahora mismo en estos momentos más interesados para intentar buscar un reemplazo de jelen brownson que le da prácticamente por perdido y van a firmar su nuevo contrato con new york knicks y brooklyn como plan final como solución final por así decirlo quiere quedarse a ben simon quiere conseguir a de andre hayton quiere rodear bien el núcleo joven que tiene que es un equipo interesante y ojo porque brooklyn pierde a durán que eso es irreempasable es una baja muy sensible evidentemente no nos vamos a alegrar de perder a kevin durán pierden a kairi irving que bueno yo no sé si se va a alegrar gente o no pero bueno yo personalmente con kairi irving y como estaba el tema yo creo que restaba más que sumaba y no va a doler tanto su pérdida pero acaban de perder una pareja irving durán y claro puede llegar a cambio cosas interesantes como llegue michael bright como llegue de andre hayton como llegue cam johnson como lleguen picks de fennick sun que bueno yo en picks sinceramente creo que brooklyn por mucho que reciba se va a arrepentir toda la vida de lo que dio a houston rocket más de ocho rondas más de siete rondas claro houston se está flotando ahora mismo las manos pero igualmente quedaría un equipo interesante ben simon de andre hayton megel bright cam thomas que ha sido el rookie de brooklyn nets que tuvo que jugar muy poco para darle minutos a kairi irving pero que tuvo muy buenas actuaciones y personalmente a mí me gustó muchísimo y creo que intentando conseguir a jugadores como royce o'neill que ha sido traspasado hoy mismo de juta brooklyn al final formar un bloque que no sea un contender pero que tenga muy buenos jugadores que tenga apoyo del entrenador y que intenten escalar poco a poco para crear un equipo que pueda en dos tres cuatro temporadas optar al anillo y creo que en ese sentido por dura vas a recibir mucho ya tienes a ben simmons puedes conseguir a de andre hayton es juntar un número uno del draft como ben simon por un número uno del draft como de andre hayton que pueden encajar muy bien y si rodeas bien a ese equipo crear un equipo con futuro con unas bases sólidas para crear a brooklyn o sea para crear en brooklyn un ambiente competitivo un ambiente de sentir los colores como es justo lo que quiere ser march chicos vamos a terminar el vídeo aquí no están soñando que bien duran ha pedido el traspaso a brooklyn y su máxima o su preferencia favorita es fénix and quiere jugar con de bing booker chris paul pero también hay alternativas como miami y por anti laser pero veo todo el vídeo chicos vamos a estar atentos a esta noche mañana resumen de todo lo que pasa dejar un like suscríbete y nos vemos un besito